Ayatá es un tz sobre la observancia de los ritos orientales. Papa Benedicto XIV, 1755. A los misioneros asignados a Oriente. Hijos amados, os damos nuestro saludo y nuestra bendición apostólica. Se ha llevado a los cardenales, que están a cargo de la propagación de la fe, la carta de cierto sacerdote que estaba destinado a realizar las santas misiones en la ciudad de Balsera. Esta ciudad, comúnmente llamada Basora, está a unos quince días de viaje desde Babilonia, una ciudad conocida por los tratos de los comerciantes. En su carta informó a los cardenales que en esa ciudad viven muchos católicos de rito oriental, armenios o sirios. Como no tienen templo propio, acuden a la iglesia de los misioneros latinos donde sus sacerdotes ofrecen misas y realizan otras ceremonias sagradas de acuerdo con su propio rito. Pero los laicos asisten a estas ceremonias y reciben los sacramentos de los sacerdotes. Entonces preguntó si estos armenios y sirios deberían observar su propio rito católico o si, para evitar prácticas diferentes en una iglesia a la que también asisten los latinos, sería más apropiado que los armenios y sirios abandonaran su antiguo calendario y aceptaran el nuevo. Establecer las fechas de Semana Santa y fiestas móviles. Abstinencia de pescado. 2. Además, este misionero también informó que aunque la abstinencia de pescado se prescribe en los días de ayuno para armenios y católicos sirios, muchos de ellos no observan esta regulación. Esto no es por desprecio, sino en parte por debilidad natural y en parte por ver que los católicos latinos tienen una costumbre diferente. En consecuencia, sugirió que sería apropiado otorgar a los misioneros el poder de permitir que individuos particulares coman pescado en una temporada de ayuno, siempre que esto no dé lugar a escándalos y que estén obligados a realizar alguna otra obra de piedad en lugar de abstenerse de pescado. Decreto que prohíbe las dispensas. 3. Estas preguntas fueron, como hemos dicho, enviadas por este misionero a la Congregación para la Propagación de la Fe. Como es costumbre, los envió a la Congregación de la Inquisición General. Esta congregación se reunió en nuestra presencia el 13 de marzo. Los cardenales inquisidores respondieron unánimemente que no se debían hacer innovaciones. Confirmamos esta decisión de conformidad con un decreto anterior de la Congregación para la Propagación de la Fe publicado el 31 de enero de 1702, posteriormente ha sido renovado y confirmado varias veces. Dicho decreto reza así, a instancia de su secretario, RP de Caroulas Augustinus Fabronus, la Sagrada Congregación ha mandado que se ordene, y por el presente decreto así se ordena, que todos y cada uno de los misioneros y prefectos de misiones apostólicas no te atrevas en el futuro, en cualquier circunstancia o bajo cualquier pretexto, dar una dispensa a los católicos de cualquier nación oriental en materia de ayunos, oraciones, ceremonias y similares a partir de las prescripciones de su propio rito nacional que sean aprobadas por la Santa Sede Apostólica. Además, la Sagrada Congregación ha decidido que no se ha permitido ni está permitido que los católicos abandonen en ningún aspecto la costumbre y la observancia de su propio rito que también ha sido aprobado por la Santa Iglesia Romana. La completa y sencilla observancia de este decreto, renovado y confirmado por todos y cada uno de los prefectos y misioneros, ha sido mandado por estos eminentes padres. Este decreto, de hecho, se aplica a los católicos de la Iglesia Oriental y a sus ritos que han sido aprobados por la Sede Apostólica. Como todos saben, la Iglesia Oriental se compone de cuatro ritos, griego, armenio, siríaco y copto, todos estos ritos se conocen con el nombre único de Iglesia Griega Oriental, así como el nombre de Iglesia Latina o Romana significa los ritos romano, ambrosiano y mozárabe, así como los ritos especiales de diferentes órdenes regulares. 4. El significado del decreto es demasiado claro para requerir algún comentario. Por tanto, el propósito de esta encíclica es hacer que esta ley sea conocida y entendida por todos y, por lo tanto, se cumpla con esmero. ¿Por qué se puede sospechar con razón que el misionero de Balsera presentó sus preguntas sin conocimiento de los decretos que ya habían sido emitidos? Recogemos de muchas otras indicaciones que los misioneros latinos dedican pensamiento y cuidado a destruir o al menos debilitar el rito oriental en el curso de convertir a los orientales del error del cisma a la unidad de la santa religión católica, inducen a los católicos orientales a abrazar el rito latino con la única motivación de difundir celosamente la religión y realizar una buena obra que agrade a Dios. Hemos creído apropiado por esta razón, ya que nos hemos propuesto escribir, tratar lo más brevemente posible en esta carta encíclica el procedimiento apropiado en todos los casos en que los orientales se convierten a la religión católica. Este procedimiento debe observarse en el caso de los católicos orientales que viven tanto en lugares donde no hay latinos como donde los católicos latinos viven junto con los católicos orientales. Iglesia oriental unida con la iglesia romana. 5. Ciertamente, habría que declarar a ese hombre absolutamente inesperto en la historia eclesiástica que no conociera los grandes esfuerzos de los romanos pontífices para unir a los orientales desde el fatal cisma de Focio, se apoderó de la sede de Constantinopla cuando el legítimo patriarca San Ignacio fue expulsado por la fuerza en tiempos del papa San Nicolás y nuestro predecesor San León IX envió a sus legados a Constantinopla para poner fin a este cisma, que, después de casi dos siglos de respiro, renovado por Miguel Celularius, pero sus esfuerzos fracasaron. Posteriormente Urbano II convocó a los griegos al concilio de Bari. Sin embargo, lograron muy poco, a pesar de que San Anselmo, arzobispo de Canterbury, estaba completamente comprometido en trabajar por la unidad entre ellos y la Iglesia romana y en revelarles los errores de sus caminos a la luz de su enseñanza. En el concilio de León que convocó el Beato Gregorio X, el emperador Miguel Paleólogo y los obispos griegos aceptaron la unidad con la Iglesia romana, pero luego cambiaron de opinión y la abandonaron nuevamente. El concilio de Florencia, en el pontificado de Eugenio IV, al que asistieron Juan Paleólogo y José, patriarca de Constantinopla, junto con los demás obispos orientales, decretó la unión, todos los presentes lo aceptaron. En el mismo concilio, las iglesias de los armenios y los jacobitas volvieron a la obediencia a la sede apostólica. Cuando el Papa Eugenio partió de Florencia hacia Roma, recibió una embajada del rey de los etíopes y restauró a los sirios, caldeos, y los maronitas a la obediencia a la sede romana. Pero como está escrito en el Evangelio de San Mateo, cap 13, la semilla que cayó sobre una roca no produjo fruto porque no tenía lugar para echar raíces, estos son los que enseguida reciben la palabra de Dios con alegría pero no tienen raíces en sí mismos, cuando viene la tribulación y la persecución a causa de la palabra, ellos tropiezan de inmediato. Así, apenas Marcos, arzobispo de Efeso, como un nuevo focio, intentó destruir la unión alzando la voz contra ella, todos los frutos deseados se desvanecieron inmediatamente. Cuando viene la tribulación y la persecución a causa de la palabra, ellos tropiezan de inmediato. Así, apenas Marcos, arzobispo de Efeso, como un nuevo focio, intentó destruir la unión alzando la voz contra ella, todos los frutos deseados se desvanecieron inmediatamente. Cuando viene la tribulación y la persecución a causa de la palabra, ellos tropiezan de inmediato. Así, apenas Marcos, arzobispo de Efeso, como un nuevo focio, intentó destruir la unión alzando la voz contra ella, todos los frutos deseados se desvanecieron inmediatamente. 6. Ese hombre también traicionaría su ignorancia de la historia eclesiástica que no sabía que la unión con los orientales confirmaba que aceptarían el dogma de la procesión del Espíritu Santo del Padre y el Hijo, y agregarían al credo la palabra filioque, y del Hijo, que admitirían que tanto el pan con levadura como el sin levadura eran materia para el sacramento de la Eucaristía, que aceptarían el dogma del purgatorio, de la visión beatífica y del primado del romano pontífice, en una palabra. Que se pusieron todos los cuidados para acabar con todos los errores opuestos a la fe católica. Pero nunca se trató de dañar el venerable rito oriental. Ese hombre ignoraría por completo también la disciplina actual de la Iglesia si no hubiera descubierto que los romanos pontífices, sin inmutarse por los intentos infructuosos del pasado, siempre han tenido la intención de devolver a los griegos a la unión y siempre han seguido y siguen el camino que hemos explicado. Justo arriba. Esto se puede deducir claramente tanto de sus palabras como de sus hechos. Leo IX apoyó el griego. Iglesia en el siglo XI. 7. En el siglo XI, varias iglesias latinas que observaban el rito latino prosperaron en Constantinopla, Alejandría y el Patriarcado de Jerusalén, al igual que en Roma, las iglesias griegas realizaban ceremonias sagradas en el rito griego. Miguel Celularius, el impío restaurador del cisma, ordenó el cierre de las iglesias latinas. San León IX, sin embargo, no respondió de la misma manera, aunque fácilmente podría haberlo hecho, en lugar de cerrar las iglesias griegas en Roma, deseaba que permanecieran abiertas. Y así, cuando se quejó del insulto hecho a los latinos, agregó, Miren cuánto más comedida, moderada y amable con ustedes está aquí la iglesia romana. Aunque hay muchos monasterios o iglesias griegas, tanto dentro como fuera de Roma, ninguno de ellos ha sido perturbado o prohibido para seguir la tradición de sus padres o su propia costumbre, más bien se aconseja e insta a todos a que lo cumplan. IEP 9. Apoyo del siglo XIII a las iglesias griegas. 8. A principios del siglo XIII, los latinos tomaron el control de Constantinopla. Inocencio III decidió entonces establecer un patriarca latino en esa ciudad con jurisdicción sobre griegos y latinos, pero aún así tuvo cuidado de declarar abiertamente que no quería que se hiciera ningún daño a los ritos griegos, excepto aquellas costumbres tradicionales que ponían en peligro las almas o estaban en contradicción con el honor de la iglesia. La decretal de este papa, emitida en el IV Concilio de Letrán, se encuentra tanto en la Coyeccionis Conciliorum de Arduin, volumen. Yo, P. 22, y en el capítulo Lisset, de Baptismo. Aunque los griegos han vuelto a la obediencia a la sede apostólica en nuestros días, deseamos que ellos en el Señor tanto como podamos para apreciar y mantener en honor sus costumbres y ritos, a excepción de aquellas costumbres que dan lugar a peligro para las almas y menoscaba el honor de la iglesia, pues en estos casos no debemos ni queremos respetarlos. Más tarde, Honorio III, sucesor inmediato de Inocencio, utilizó las mismas palabras en una carta al rey de Chipre que quería dos obispos en algunas ciudades de su reino, un obispo latino para los habitantes latinos y un obispo griego para los griegos que vivían en el mismo distrito. Esta carta de Honorio está impresa en los anales de Reinaldus, 1222, a 5. 9. Existen muchos documentos de este tipo del siglo XIII. Por ejemplo, la carta de Inocencio IV a Daniel, rey de Rusia, elogia la devoción particular del rey a la iglesia católica y permite que se conserven en su reino ritos que no están en desacuerdo con la fe de la iglesia católica. Escribe, por tanto, querido hijo en Cristo, nos conmueve tu oración y, por la autoridad de esta carta, concedemos a los obispos y otros sacerdotes de Rusia permiso para consagrar pan leudado de acuerdo con su costumbre y para observar sus otros ritos que no se oponen a la fe católica sostenida por la iglesia de Roma. Reinaldus, 1247, en egrados 29. Tal es también el tenor de la misma carta del Papa al Cardenal Ouzou de Tasquialam, legado de la Santa Sede en la isla de Chipre, a quien había confiado la autoridad para resolver algunas disputas que habían surgido entre griegos y latinos, pero como algunos de los griegos finalmente están volviendo a su devoción a la sede apostólica, y la obedecen con reverencia y respeto, podemos y deben tolerar y preservar sus costumbres y ritos hasta donde Dios y su obediencia a la iglesia romana lo permitan. Sin embargo, no debemos ni queremos ceder ante ellos en el más mínimo asunto que pueda producir peligro para las almas o menoscabar el honor de la iglesia, en Veter y Bullario, volumen 1, no 14, Constitución subcatólicae. Pero en la misma carta, después de exponer lo que los griegos tenían que hacer, enumeró las prácticas que pensaba que debían observar y termina con las siguientes palabras, pero bajo nuestra autoridad, ordene al mencionado arzobispo de Nicosia junto con sus sufragios latinos para no molestar ni acosar a los griegos en contra de nuestra decisión en estos asuntos. El mismo Papa Inocencio IV nombró a su confesor Laurentius Minorita como legado apostólico y le dio plena autoridad sobre todos los griegos que vivían en el reino de Chipre y los patriarcados de Antioquía y Jerusalén, así como sobre los Jacobitas, Maronitas y Nestorianos. Le ordenó especialmente que protegiera con su autoridad a todos los griegos del acoso de los latinos, en cuanto a los griegos de esas regiones, cualquiera sea su afiliación. 10. Alejandro IV, sucesor inmediato del Papa Inocencio, observó que el deseo de su predecesor no se había cumplido y que seguían estallando disensiones desordenadas entre obispos griegos y latinos en el reino de Chipre. En consecuencia, ordenó a los obispos latinos que convoquen a los clérigos griegos a sus sínodos. Pero cuando declaró que estaban sujetos a los decretos de los sínodos, añadió la siguiente condición, que deben, aceptar y observar los estatutos de los sínodos, siempre que estos estatutos no entren en conflicto con los ritos griegos que son no se oponen a la fe católica y son tolerados por la Iglesia de Roma. Elías, arzobispo de Nicosia, siguió este loable precedente en 1340 cuando incluyó esta declaración en los decretos de su sínodo, Coyeccione, volumen 14, p. 279 y volumen 15, p. 775, edición de Venecia. 11. El final del siglo XIII está marcado por la unión de griegos y latinos decretada en el Concilio General de León en el pontificado del Beato Gregorio X. Gregorio envió a Miguel Paleólogo la confesión de fe y el decreto de unión confirmado por el Concilio. Que los legados orientales habían jurado, a fin de que el emperador mismo y los demás obispos griegos los aceptaran. El emperador y los orientales realizaron todo lo que se requería, pero agregaron la condición, pero le pedimos a su grandeza, etc. Parece que se le permita preservar los ritos que usamos antes del cisma, ya que estos ritos no se oponen a la fe o a los mandamientos divinos, Arduin, Coyeccionis, volumen 8, p. 698. Aunque la respuesta del Papa Gregorio a esta carta de los orientales no ha sobrevivido, se puede considerar con razón que aprobó esta condición, ya que creía que habían aceptado firmemente la unión. Y, por supuesto, Nicolás III, el sucesor de Gregorio, a través de los legados que envió a Constantinopla, reveló su mente con las siguientes palabras, en cuanto a los otros ritos griegos, sin embargo, la Iglesia romana propone con gusto que los griegos los observen en su totalidad en la medida en que Dios les permite y les permite continuar en aquellos ritos que en la decisión de la sede apostólica no lesionan la integridad de la fe católica ni menoscaban los santos decretos de los canónigos. Reinaldus, 1278. Siglo XV. XII. Para el siglo XV, solo mencionaremos la unión decretada en el Concilio de Florencia. El Papa Eugenio lo aprobó y Juan Paleólogo lo aceptó con la condición de que no se hagan cambios en los ritos de nuestra Iglesia, Arduin, Coyeccionis, vol. 9, P345. Pero dado que no tenemos la intención de revisar en particular detalle las acciones de los pontífices romanos en los siglos posteriores, tocaremos varios incidentes principales que sugieren claramente que si bien ellos. Trató con celo de corregir los conceptos erróneos de los orientales, al mismo tiempo indicaron que deseaban preservar íntegramente los ritos usados antes del cisma con la aprobación de la sede apostólica. Nunca exigieron que los orientales que deseaban ser católicos adoptaran el rito latino. Soporte adicional. 13. El manual griego, publicado en Benevento, contiene dos constituciones de los papas León X y Clemente VII que critican enérgicamente a los latinos que abusan de los griegos por prácticas que les permitió el Concilio de Florencia, en particular, que puedan ofrecer el sacrificio de la misa con pan con levadura, para que puedan tomar esposa antes de recibir el orden sagrado y conservar a su esposa después de la ordenación, y para que puedan ofrecer la Eucaristía bajo ambas especies incluso a los niños. 14. Cuando Pío IV decretó que los griegos que vivían en las diócesis de los latinos debían estar sujetos a los obispos latinos, agregó que por este decreto, sin embargo, no pretendemos que los griegos mismos sean apartados de su rito griego, o que debe ser obstaculizado de alguna manera en otros lugares por los ordinarios locales u otros, Veteris Bullarii, Vol. 2, Canst. No 75, Romanus Pontifex. 14. Los anales de Gregorio XIII, escritos por el Pema Feia impreso en Roma en 1742, relata varios hechos de este papa que tenían como objetivo restaurar a los coptos y armenios a la fe católica, aunque sin éxito. Pero de especial interés son sus palabras sobre la fundación de tres colegios en Roma que había establecido para la educación de estudiantes griegos, maronitas y armenios, en los que dispuso que continuaran en sus ritos orientales, Innovo Bullarii, Vol. 4, PT3, Canst 63, y PT4, Canst 157 y 173. Una unión solemne de los rutenos con la sede apostólica se promulgó en tiempos del papa Clemente VIII. El decreto preparado por los arzobispos y obispos rutenos para establecer la unión contiene la siguiente condición, sin embargo, las ceremonias y ritos de la Divina Liturgia y los santos sacramentos se conservarán y observarán plenamente de acuerdo con la costumbre de la Iglesia Oriental, sólo se corregirán los puntos que obstaculicen la unión, todo se hará de la manera antigua como se hacía hace mucho tiempo cuando existía la unión. Poco tiempo después se produjo un disturbio por un rumor generalizado de que la unión había puesto fin a todos los ritos antiguos que seguían los rutenos en la Salmodia Divina, el sacrificio de la misa, la administración de los sacramentos y otras ceremonias sagradas. Pablo V, en un escrito apostólico escrito en 1615 e impreso en el manual griego, declaró solemnemente su voluntad con las siguientes palabras, siempre que no se opongan a la verdad y a la enseñanza de la fe católica, y no impidan la comunión con la Iglesia romana, no fue ni es la intención, entendimiento o voluntad de la Iglesia romana removerlos o destruirlos por medio de esta unión, y esto no puede ni puede decirse o pensarse, en cambio, estos ritos han sido permitidos y concedidos a los obispos y al clero rutenos por bondad apostólica. 15. Conviene recordar aquí las iglesias que en épocas posteriores diferentes papas encomendaron a griegos, maronitas, armenios, coptos y melquitas en Roma. Estos todavía existen, y cada grupo realiza las ceremonias sagradas de acuerdo con su propio rito. También se puede recordar que Clemente VIII, en su Constitución 34, es y si 7 de Beteris Bullarii, estableció un obispo griego en Roma para ordenar, según el rito griego, a los italo-griegos que vivían en diócesis latinas. Otro obispo griego fue establecido en la diócesis de Visiniana por nuestro predecesor inmediato Clemente XII, y su Constitución Pastoralis, para ordenar a los italo-griegos y ahorrar a los que vivían lejos de Roma el largo viaje para obtener la ordenación a manos del obispo griego de Roma. A los obispos católicos de los maronitas, coptos y melquitas que de vez en cuando viven en Roma no se les niega la facultad de ordenar a los hombres de su propia nación según su propio rito, siempre que se encuentren candidatos adecuados. Siempre que surge una disputa sobre la práctica de los orientales o los italo-griegos, la sede apostólica hace todo lo posible para asegurarse de que corrijan lo que claramente necesita corrección, pero declara de inmediato que desea que el rito oriental permanezca intacto e inquebrantable en todos los demás saludos. 16. Esto se desprende de la confirmación del sínodo provincial de los rutenos que se reunió en Zamoscia en 1720. En ese momento Benedicto XIII nos nombró para examinar este asunto como secretario de la congregación del concilio. Pensó que las sugerencias de los padres de este sínodo debían ser aprobadas, aunque restringieron o eliminaron por sus decretos algunos ritos griegos que estaban en práctica. Confirmó el sínodo en su escrito apostólico de 1724, pero agregó la siguiente declaración, sin embargo, nuestra confirmación de este sínodo no debe pensarse en derogar en lo más mínimo las constituciones de los papas que nos precedieron o de los decretos de los consejos generales sobre el tema de los ritos griegos. A pesar de esta confirmación, estos ritos deben permanecer siempre fuertes. El mismo mensaje se recoge de muchas de nuestras propias constituciones que se pueden encontrar en nuestro bullarium bajo los encabezados generales de los ritos de los coptos, melquitas, maronitas, rutenos e italo-griegos y también específicamente sobre los ritos del clero del colegiata de mesana llamada Santa María de Grafeo, y finalmente sobre el rito griego observado en la Orden de San Basilio. En la Constitución 87, Bullarí, volumen 1, sobre los ritos de los melquitas griegos aparece el siguiente pasaje, así que sobre los ritos y costumbres de la Iglesia griega hemos decidido ordenar en primer lugar y en general que nadie ha sido ni está permitido con cualquier pretexto o autoridad o rango, incluso de un patriarca o un obispo, para hacer cambios o introducir algo que menoscabe su observancia total y precisa. En la Constitución anterior 57, et si pastoralis, secta. 9, no. 1, se toman las siguientes medidas con respecto a los italo-griegos, desde que los ritos de la Iglesia oriental, que se derivan principalmente de los santos padres y la tradición, se han grabado tanto en la mente de los griegos y de otros hombres, los romanos los pontífices, nuestros predecesores, han preferido sabiamente aprobar y permitir estos ritos, en la medida en que no estén en desacuerdo con la fe católica, no sean peligrosos para las almas o de mala reputación para la Iglesia, antes que reducirlos a la forma de los romanos. Ceremonias, etc. Y secta. 9, no. 24, además, todo lo que hemos otorgado, ordenado o prohibido anteriormente a los italo-griegos no tiene la intención de perjudicar los derechos de los griegos orientales bajo sus propios obispos, arzobispos o patriarcas católicos, o cualquiera de los ritos de otros pueblos cristianos que hayan sido aprobados o permitidos por la Santa Sede. Estos incluyen todos los derechos ya sean de ley o de costumbre u otros fundamentos legales, ya sea de constituciones apostólicas o de los decretos aprobados por los consejos generales o especiales o de las congregaciones de los cardenales sobre el tema de los ritos de los griegos u otros orientales. Profesión de fe de los orientales. 17. Pasando por alto estas preguntas, declararemos libremente que los pontífices romanos han intentado cuidadosa e incansablemente superar las herejías que dieron lugar al cisma entre la Iglesia Occidental y la Oriental, y que, en consecuencia, han mandado a los orientales que quieren volver a la unidad de la Iglesia para rechazar estos errores, para saber si realmente pertenecen en unión con la sede apostólica. Hay dos formas de esta profesión de fe. El primero fue prescrito para los griegos por el Papa Gregorio XIII, Beteris Buyari, volumen 2, 33, mientras que el segundo fue exigido a los orientales por el Papa Urbano 8. Ambos fueron publicados en la Congregación para la Propagación de la Fe, el primero en 1623 y el segundo en 1642. Posteriormente, en 1665, el Patriarca de Antioquía, siriaco de Hierápolis y el arzobispo de los sirios en Hierápolis enviaron su profesión de fe. A Roma. Se pidió al padre Lorenzo de la Uraea de la Orden de los Conventuales Menores de San Francisco, entonces consultor del santo oficio y más tarde cardenal, que examinara la cuestión y el 28 de abril presentó su veredicto por escrito. Posteriormente fue aprobado por la Congregación, que concluye de la siguiente manera, todos deben ser recibidos, pero aquellos a quienes concierne deben ser informados de que en lo sucesivo no deben ejercer una profesión de fe diferente a la prescrita para los orientales por Urbano 8 de feliz memoria. Corrección del euchologión griego. 18. Dado que el enemigo, para sembrar mala hierba entre el trigo, ha llevado a algunos hombres tan profundamente a la maldad que han insertado errores en misaals, breviarios y rituales para engañar al clero, los papas con sabiduría oportuna han tenido nuevas ediciones de los misaals de los coptos, maronitas, y lirios, etc., publicados por la Congregación para la Propagación de la Fe después de un cuidadoso examen de cada uno de ellos. Y hay que mencionar el cuidado que se dedicó a la corrección del euchologión griego publicado en los últimos meses por la prensa de la misma congregación. El examen de esta obra se inició con celo bajo el Papa Urbano 8, pero se interrumpió poco tiempo después. Fue retomado bajo Clemente 12, pero Dios nos reservó el gozo de contemplar la finalización de esta obra tan importante. Durante nuestro pontificado, cardenales, prelados, teólogos y hombres formados en los idiomas de Oriente dedicaron largas horas al trabajo y la discusión. Nosotros mismos leímos las discusiones y sopesamos todos los asuntos que requerían ser examinados. El trabajo fue revisado escrupulosamente para evitar la menor lesión del rito griego y para asegurar que este rito permaneciera intacto y completo. Este curso fue seguido, aunque anteriormente, en su total ignorancia de las liturgias y ritos orientales que existían en la Iglesia Oriental antes de la época del cisma, algunos de nuestros teólogos, cuyo conocimiento experto se limitaba al rito occidental, solían condenar cada detalle que difiere de este rito. En resumen, la principal preocupación de los papas para asegurar el regreso de los griegos y los cismáticos orientales a la religión católica ha sido siempre arrancar completamente de sus mentes los errores de Arrio, Macedonio, Nestorio, Eutiques, Dioscuros, los monotelitas y otros. En el que habían caído miserablemente. Pero los ritos que observaban y profesaban antes del cisma y la práctica que depende de estas antiguas liturgias y rituales siempre se han mantenido sin cambios. De hecho, los papas nunca han pedido a los que regresan a la fe católica que renuncien a su propio rito y asuman el rito latino. Porque esto implicaría el completo exterminio de la Iglesia Oriental y de los ritos griegos y orientales, un objetivo que esta santa sede ciertamente nunca ha planeado ni perseguido. 19. Se pueden hacer muchas inferencias a partir de nuestra exposición actual. Primero, el misionero que está intentando con la ayuda de Dios traer de vuelta a los cismáticos griegos y orientales a la unidad, debe dedicar todo su esfuerzo al único objetivo de librarlos de doctrinas en desacuerdo con la fe católica. Sus antepasados aceptaron estos errores como una especie de pretexto para abandonar la unidad de la Iglesia y negar al Papa el respeto y la obediencia que le corresponde como cabeza de la Iglesia. Un misionero debe hacer uso de las siguientes pruebas. Dado que los orientales son muy devotos de sus propios padres de la Iglesia, León Ayatius y otros teólogos notables han estudiado la cuestión cuidadosamente y han demostrado claramente que los padres más notables de la Iglesia griega y latina están completamente de acuerdo en todos los puntos de doctrina, rechazan específicamente los errores que ahora encadenan al Este. En consecuencia, el estudio de esos libros será beneficioso. En el siglo pasado, los luteranos intentaron arrastrar a griegos y orientales a sus propios errores. Los calvinistas, que atacan amargamente la presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía y la transubstanciación del pan y el vino en su cuerpo y sangre, hicieron el mismo intento, se informa que se ganaron al patriarca Cirilo para su opinión. Sin embargo, los griegos, cismáticos como son, se dieron cuenta de que los nuevos errores estaban en desacuerdo con las enseñanzas de sus padres, especialmente S.S. Cirilo, Juan Crisóstomo, Gregorio de Nisa y Juan Damasceno, con pruebas firmes extraídas de sus propias liturgias que afirman la presencia real y la transubstanciación, rechazaron los engaños y se negaron a abandonar cualquier aspecto de la verdad católica, ver es celestratus de perpetua consensione orientalis ecclesiae contra luteranos, el capítulo de Transubstantiatione, p. 717, vol. 2, de Actorum Ecclesiae Orientalis. En dos sínodos condenaron unánimemente al patriarca Cirilo y las doctrinas calvinistas publicadas bajo su nombre, ver Christian Lupus, ad concilia generalia, et Provincialia, parte 5, y particularmente su tratado de Kibusdam lo usáis, cap 9, al final. En primer lugar, esto da una esperanza sustancial de que cuando se enfrenten a la enseñanza de los padres, que apoya firmemente nuestra doctrina católica y ataca sus propios errores más recientes, se sentirán inspirados a una conversión genuina y les resultará muy fácil regresar. En segundo lugar, se ve que no hay necesidad de dañar o destruir sus ritos al llamarlos al camino de la unidad, ya que la sede apostólica siempre se ha opuesto a este procedimiento. Esta sede ha podido separar la cizaña del trigo en estos santos ritos tan a menudo como ha surgido la necesidad. Además, el intento de destruir sus ritos sólo pondrá en peligro la unión deseada, como correctamente refleja Tomás de Jesús, también debe demostrarse que la Iglesia romana aprueba y favorece que cada Iglesia mantenga sus propios ritos y ceremonias, ya que, por supuesto, los cismáticos están muy apegados a sus propios ritos. Se debe hacer un esfuerzo oportuno para persuadirlos de que serán confirmados en la observancia de sus propias ceremonias a fin de evitar que se desarrolle cualquier sospecha falsa de que estos ritos serían abolidos y cualquier consiguiente alejamiento de la Iglesia romana, que no tiene tal objetivo. De conversione omnium gentium procuranda, viquei. 7, CAP 2. En tercer y último lugar, de lo ya dicho se puede inferir que un misionero que quiera convertir a un cismático oriental no debería intentar hacerle aceptar el rito latino. Porque el único trabajo encomendado al misionero es el de recordar al oriental a la fe católica, no el de hacerle aceptar el rito latino. Transferir del latín al rito griego prohibido. 20. Cuando se llevó a cabo la unión en el Concilio de Florencia, algunos católicos latinos que vivían en Grecia pensaron que les era lícito pasar al rito griego. Es posible que se sintieran atraídos por la libertad que tenían los griegos para que los sacerdotes estuvieran esposas después de la ordenación si estaban casados antes de ser ordenados. Pero el Papa Nicolás V aplicó cuidadosamente un remedio oportuno a este abuso, nos ha llamado la atención que muchos católicos en distritos con un obispo greco-católico están pasando descaradamente a los ritos griegos con el pretexto de la unión. Estamos muy asombrados, ya que no sabemos que los inspiró a dejar la práctica y los ritos en los que nacieron y se criaron para los ritos extranjeros. Aunque los ritos de la Iglesia Oriental son dignos de alabanza, no se permite confundir los ritos de las Iglesias Bullar y Irisenta Roma Editi, volumen 3, parte 3, página 64. Dado que el rito latino es el rito de la Santa Iglesia Romana y esta Iglesia es madre y maestra de las otras Iglesias, el rito latino debe preferirse a todos los demás ritos. De ello se deduce que no es lícito pasar del rito latino al griego. Tampoco pueden aquellos que han pasado al rito latino del rito griego oriental volver al rito griego, a menos que circunstancias particulares ocasionen la concesión de una dispensa, Constitucion et si Pastoralis 57, esisi 2, no 13, en Aurbullar y, volumen 1. En ocasiones, estas dispensaciones se han dado en el pasado y todavía se dan en el Colegio Romano de los Maronitas. Cuando un sacerdote ingresa en la compañía de Jesús, se le da una dispensa para pasar al rito latino, y en ocasiones recibe una dispensa adicional para decir misa y realizar su oficio divino en la Iglesia de este colegio en el rito sirio y caldeo en para poder enseñar este rito a los estudiantes allí. Esto queda bastante claro en muchos decretos de la Congregación del Santo Oficio, por ejemplo, los decretos del 30 de diciembre de 1716, 14 de diciembre de 1740, y el decreto más reciente del 19 de agosto de 1752. Transferencia del rito griego al latino. 21. Nos hemos ocupado de la transferencia del rito latino al griego. Las transferencias en la dirección opuesta no están prohibidas tan estrictamente como las primeras. Sin embargo, un misionero que espera el regreso de un griego oriental a la unidad de la Iglesia católica no puede obligarlo a renunciar a su propio rito. Esto puede causar un gran daño. Los católicos melquitas solían pasar voluntariamente del rito griego al latino, pero se les ha prohibido hacerlo. Se advirtió a los misioneros que no los instarán a trasladarse. El permiso para hacerlo está reservado a la decisión privada de la sede apostólica. Esto se desprende claramente de nuestra Constitución de Mandatam, 85, Sisi. 35, Bujarium, volumen 1 Además, prohibimos expresamente de ahora en adelante que todos los católicos melquitas que observan el rito griego pasen al rito latino. Damos órdenes estrictas a todos los misioneros de no animar a nadie precipitadamente a transferir al latín del rito griego, ni siquiera permitirles hacerlo si así lo desean sin el permiso de la sede apostólica, bajo las penas que se establecerán. A continuación y otras sanciones que decidiremos nosotros. La misma enseñanza se transmite en los Decretos de Urbano 8 en referencia al rito grecoruteniano, emitidos en la Congregación para la Propagación de la Fe en su Presencia el 7 de febrero y el 6 de julio de 1624. Si bien podría parecer justo permitir que los italo-griegos para transferir libremente del rito griego al latino, ya que viven entre nosotros y están sujetos a un obispo latino, no obstante se ha establecido que el consentimiento de la sede apostólica es necesario en el caso de la transferencia de clero secular o regular. Si los laicos quieren trasladarse, el permiso de su obispo es suficiente. Puede dar este permiso con moderación a ciertos individuos específicos, pero nunca a un grupo completo. En este último caso se requiere el consentimiento de la sede apostólica, ver Constituciones etsipastoralis 17, esisisi 2, no 14, bullarium, vol. 1. 22. No es difícil responder a la afirmación de que los orientales y otros griegos que rechazan su herejía y vuelven a la unidad pueden ser legítimamente exhortados a abandonar su propio rito y aceptar el rito latino sobre la base de que se ha aprobado en el pasado y todavía continúa para los orientales y griegos practicar ritos latinos individuales. Primera categoría, algunos griegos insisten en que los latinos sigan sus ritos. Hay dos clases, por así decirlo, de griegos y orientales. La primera clase está compuesta por hombres que no están satisfechos con las concesiones que les ha hecho la sede apostólica para preservar la unión. Se las lleva descaradamente más allá de los límites de la decencia, afirman que todas sus propias prácticas son correctas y que los latinos se equivocan al no seguir las mismas prácticas. Pan sin levadura. Tomemos el ejemplo del pan sin levadura. Los griegos y los orientales deben admitir como católicos que tanto el pan sin levadura como el leudado son materia adecuada para el sacramento de la Eucaristía, y que cada persona debe seguir el rito de su propia iglesia. En consecuencia, cualquier condenación del rito de la iglesia latina que usa panes sin levadura para consagrar la Eucaristía cae en un error. El monje Hilarion, en su oración dialéctica, dice, Les he escrito esto, amados griegos, sin atacar su pan, que respeto y reverencia tanto como a nuestro propio pan sin levadura. Pero ya le he explicado que su conducta no es correcta ni cristiana cuando insulta y daña de palabra y de obra el pan sin levadura de los latinos. En ambos casos, como se ha dicho, Cristo está verdaderamente presente, traducción latina del griego de Leo Ayatius en Graciae Ortodoxae, vol. 1, p. 762, 1652. Clero casado. Otro ejemplo es la libertad de que gozan los sacerdotes de la iglesia oriental y griega de permanecer casados con sus esposas después de su ordenación, vercan. Alite, diae y esti. 31 y cap cum olim, de clerichis conjugatis. Considerando que esta práctica no estaba en desacuerdo ni con la ley divina ni con la ley natural, sino sólo con la disciplina de la iglesia, los papas juzgaron correcto tolerar esta costumbre, que floreció entre griegos y orientales, en lugar de prohibirla por su autoridad apostólica, para evitar dar ellos un pretexto para abandonar la unidad. También Arcudio evalúa el asunto, Concordia Vique y 7, cap 33. No obstante, por increíble que parezca, algunos griegos y orientales todavía acusan a la iglesia latina de rechazar el matrimonio simplemente porque requiere el celibato de sus subdiáconos, diáconos y sacerdotes a imitación de los apóstoles, Berinkmar de Reims, Operum, volumen 2, carta 51. Confirmación después del bautismo. Un tercer y último ejemplo lo proporcionan algunos de los coptos, cuyo rito prescribe que la confirmación debe conferirse inmediatamente después del bautismo. La iglesia occidental no observa esta práctica, pero generalmente requiere que los candidatos a la confirmación tengan la edad suficiente para poder distinguir entre el bien y el mal. La iglesia romana no se opone a la antigua práctica de los coptos. Sin embargo, de nuevo esto es increíble, algunos de ellos rechazan el bautismo conferido por los latinos porque el sacramento de la confirmación no fue conferido después de este bautismo. Por esta razón, están justamente condenados y condenados en nuestra Constitución 129, eo cuan bis tempore en aurbullar y un volumen 1 como corresponde a la gentileza y paciencia de la sede apostólica permitir que los coptos continúen en su práctica establecida desde hace mucho tiempo ha sido tolerado por esta sede, por lo que es intolerable que rechacen amargamente el bautismo conferido en el rito latino por separado de la confirmación. La segunda categoría, griegos que siguen algunos ritos latinos. 23. En la segunda categoría están aquellos orientales y griegos que en su mayoría observan sus propios ritos, pero por respeto siguen algunos de los ritos de las iglesias latinas y occidentales. Esta ha sido su práctica desde la antigüedad, y sus obispos la han examinado y aprobado. También ha sido confirmada expresa o tácitamente por la sede apostólica. A esta categoría pertenecen los armenios y maronitas que han abandonado el uso del pan con levadura para celebrar la Eucaristía. Como los latinos usan pan sin levadura, Abraham Echegensis, Euticio Vindicato, Pax 477. Algunos de los armenios atribuyen esta práctica a San Gregorio el Iluminador, su primer obispo. A principios del siglo IV en la época del rey Tiridates, ganó la corona de mártir. Otros afirman que el Papa San Silvestre o San Gregorio el Grande aprobaron la práctica en reuniones con el pueblo armenio. El Papa Gregorio IX se refiere a ellos en su carta al rey de Armenia, Reinaldus, 1139, no. 82. Gregorio, patriarca de Sís, ciertamente afirma que esta práctica fue dada a los armenios por la Iglesia Romana en su carta a Aitonis el Cenovita, padre del rey León de Armenia, así que recientemente hemos recibido de la Santa Iglesia Romana la práctica de mezclar agua, con el vino en el cáliz, así como antes recibíamos el uso del pan sin levadura, la Mitra Episcopal Conciliatione Ecclesiae Armenae Cum Romana, vol. 1, p. 449. Usar pan sin levadura. La práctica de usar pan sin levadura data de la antigüedad entre los maronitas. Esto se desprende claramente de Morinus, Praefatione Ad Maronitarum Aurdaneisians, y de Biblioteca Orientalia Semani Senioris, vol. 1, p. 410. También se afirmó en el Sínodo Nacional celebrado en M.T. Libanus en 1736 y confirmado por nosotros en nuestra Constitución no. 31, Singularis, Bullarium, vol. 1. Allí escribimos que, esta costumbre se ha seguido tanto en nuestra Iglesia como entre los armenios del Este desde tiempos inmemoriales, y podemos producir pruebas genuinas de que esto es así, capítulo 12, de Sacramento Eucharistiae, en el sección sobre panes sin levadura. En emulación de esta práctica de los armenios y maronitas, el cardenal Besarion, primer abad comendatorio de Grotaferrata en la diócesis de Tasquialam, propuso que los monjes griegos de la abadía consagraran panes sin levadura, Constitución 33, Intermulta, Esisisi. Utautem, Nuestro Bullarium, vol. 2. Esta práctica todavía se observa en la colegiata de Santa María de Grafeo en la diócesis de Mesana, aunque el clero de esta Iglesia sigue el rito griego, Constitución 81, Romana Ecclesia, Esisisi 1, Aurbullarium, vol. 1. En términos generales, los sacerdotes griegos italianos en Italia y las islas cercanas observan su propia práctica de consagrar la Eucaristía con pan leudado. Se debe advertir a los sacerdotes de rito latino y griego que tengan cuidado de consagrar y distribuir la Eucaristía de acuerdo con su propio rito, como lo hemos establecido en nuestra Constitución, Etzi Pastoralis, 57, Esisisi. 1, No. 2, Secta Hormiga. 6, No. 10f, Nuestro Bullarium, vol. 1. El sacramento de la Eucaristía inmediatamente después del bautismo. 24. Durante varios siglos prevaleció en la Iglesia la práctica de dar a los niños la Eucaristía después del sacramento del bautismo. Esta práctica floreció como un simple rito y costumbre, no implicaba ninguna creencia de que fuera necesario para la salvación eterna de los hijos, como sabiamente señalaron los padres de Trento, Sesión 21, Cap 4. Entre los errores de los armenios que condenó el Papa Benedicto XII, el 58º fue su declaración de que la Eucaristía y la confirmación deben darse a los niños en el bautismo para asegurar la validez de su bautismo y su salvación eterna, Reinaldus, 1341, Esis y 66. Durante los últimos cuatro siglos, la Iglesia Occidental no ha dado la Eucaristía a los niños después del bautismo. Pero hay que admitir que los rituales de las Iglesias Orientales contienen un rito de comunión para los niños después del bautismo. Asemanus el Joven, Codicis Liturgici, N2, p. 149, da la ceremonia de conferir el bautismo entre los Melquitas. En la p. 309, cita la ceremonia bautismal de los sirios tal como fue publicada por Filoxenus, el obispo monofisita de Mabú, y en la p. 306, la ceremonia del antiguo ritual de Saviras, patriarca de Antioquía y líder de los monofisitas. También da las ceremonias de bautismo observadas por los armenios y coptos, libro 3, p. 95 y 130. Todas estas ceremonias ordenan que la Eucaristía se dé a los niños después del bautismo. Santo Tomás dice que esta práctica todavía era observada por algunos griegos en su tiempo, Summa Th. 3, q. 70, harta la tercera. Pero Arcudio escribe que esta es la práctica de los griegos, aunque algunos de ellos la abandonaron gradualmente debido a las dificultades que surgían repetidamente al ofrecer la Eucaristía a los niños en el bautismo, de Sacramento Eucharistiae, B. 3, caponce. Canon 7 del Sínodo Maronita reunido en el monte. Líbano el 18 de septiembre de 1596 bajo Sergio Patriarca de Antioquía y presidido por el Pellerón Dandín S.J., nuncio del Papa Clemente VIII, dice lo siguiente, dado que la sagrada comunión de Cristo difícilmente se puede dar a los niños con decoro y el debido respeto por el santo sacramento, todos los sacerdotes deben tener cuidado en el futuro de no permitir que nadie reciba antes de alcanzar el uso de la razón. Los padres del Sínodo de Zamoscia en 1720 están de acuerdo con este punto de vista, es y si 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 3, de Eucharistia. Y el Sínodo del Líbano lo confirmó en 1736, en nuestros antiguos rituales, así como en el antiguo ordo romano y en las eucologías griegas, se le dice claramente al ministro del bautismo que dé el sacramento de la Eucaristía a los infantes tan pronto como sean hormiga bautizada confirmada. Sin embargo, tanto por el debido respeto a este augusto sacramento como por no ser necesario para la salvación de los niños y de los infantes, mandamos que no se ofrezca la Eucaristía a los infantes cuando son bautizados, ni siquiera bajo la apariencia de vino, capdose, Sanctissimo Eucharistiae Sacramento, n13. Hicimos la misma disposición en nuestra Constitución para los griegos italianos et si pastoralis, aurbullarium, volumen 1, es y si 2, no 7. Distribuir la comunión bajo ambas especies. 25. La práctica oriental y griega de distribuir la Eucaristía bajo ambas especies incluso a laicos ha sido discutida extensamente por Arcudius en en Concordia Occidentali, et orientali in Sacramentorum Administratione, viquei. 3, cap 4, y por Leo Ayatius en su primera nota en De Ecclesiae Occidentalis, ad que orientalis consensione, p1614f. En el colegio griego construido en Roma por Gregorio XIII, la observancia del rito griego es obligatoria. Leo Ayatius afirma esto en su tratado sobre de Aetate, et intercitis, pags. 21. De acuerdo con la Constitución del Colegio confirmada por el Papa Urbano 8, los estudiantes deben confesarse cada semana y recibir la Sagrada Eucaristía cada 15 días, así como los días de fiesta solemne y todos los domingos de Adviento y Cuaresma, siguiendo el rito latino. Pero en las fiestas mayores, en Pascua, Pentecostés y Navidad, están obligados a recibir la Eucaristía bajo ambas especies en el rito griego con pan leudado y vino sin mezclar. Se les da el vino mediante una cuchara pequeña. Todos los demás griegos que asisten a misa en esos días, o que piden recibir la Eucaristía según el rito griego en otros días del año, reciben la comunión de la misma manera. Sin embargo, nuestra Constitución 57 et si pastoralis, es y si si. 6, no. 15, prohíbe la recepción de la comunión bajo ambas especies por los griegos italianos, excepto en lugares donde este rito ha sido fuertemente defendido. Algunos griegos y orientales han abandonado gradualmente la práctica de recibir la comunión bajo ambas especies, aunque es la costumbre establecida de toda la Iglesia oriental. El famoso Lucas Holstenius, escribiendo a Bertoltus Nimisius, relata que dio la Eucaristía en la Basílica Vaticana a un sacerdote avisinio que vino con otros a comunicarse en el altar. Cuando le había dado la comunión bajo la apariencia de pan solo, le preguntó a él, así como a otros etíopes, si ellos en su propio rito solían recibir la Eucaristía bajo la apariencia de pan solo, tanto en los días festivos como en los días ordinarios y como viático. Para los moribundos. Él declara que respondieron que siempre recibían la comunión bajo la apariencia de pan solo, y que esta antigua costumbre prevalecía en la Iglesia etíope, en Opusculis Graecis, a C. Latinis de Leo Ayatius, p. 436. Entre las declaraciones solicitadas por el Papa Gregorio XIII al Patriarca de los Maronitas se encuentra la siguiente, celebramos la misa solo con panes sin levadura, pero nuestros laicos se comunican bajo ambas especies. El Papa respondió, si desean consagrar panes sin levadura, es obvio que no se debe impedir, pero se debe desalentar lentamente a los laicos de comunicarse bajo ambas especies. Porque todo Cristo está presente bajo una especie, y existe un gran peligro de que se derrame si se usa el cáliz, Tomás de Jesús, de Conversione Omnium Gentium, p. 486 f. Los padres en el sínodo del Líbano de 1736 aprobaron un decreto similar, a continuación, siguiendo las prácticas de la Santa Iglesia Romana, ordenamos y ordenamos estrictamente que los laicos y los clérigos menores no reciban la comunión bajo ambas especies, sino bajo una sola especie solo el del pan, parte 2, cap 12, 91. Permitieron que solo los diáconos recibieran la Eucaristía bajo ambas especies en una misa mayor, primero bajo la apariencia de pan, luego de vino, sin el uso de una cuchara como mencionamos anteriormente, pero permitimos que los diáconos, especialmente en la misa mayor, recibir del sacerdote la hostia empapada en la sangre. Sin embargo, no se debe utilizar una cuchara. Decretamos que el uso de cucharas en la comunión debe ser absolutamente abolido. Verter agua en el cáliz. 26. Nuestro último punto sobre el sacramento de la Eucaristía se refiere al otro rito oriental y griego en el que el sacerdote vierte un poco de agua tibia en el cáliz, después de la consagración pero antes de la comunión. Mattaeus Blastares menciona este rito y explica su significado en su sintagmate alpavético, capocho, sinodicongraecorum, volumen 2, página 153, Eutimio, arzobispo de Tiro y Sidón, hizo algunas preguntas al papa Clemente XI en 1716. Preguntó si a los melquitas de Siria y Palestina se les debería prohibir agregar agua tibia a la sangre divina después de la consagración. La respuesta que recibió contenía una instrucción clara y cuidadosa que el papa aprobó y ordenó enviar a los superiores de las misiones en Tierra Santa, Damasco, Tiro y Sidón. Ordenó al arzobispo que no prohibiera esta práctica, ya que era un rito antiguo que la sede apostólica había examinado y permitido a los sacerdotes griegos incluso en Roma. El agua tibia significaba el calor de la fe que debería estallar en grandes llamas frente a un misterio tan poderoso. El papa Benedicto XIII dio una respuesta similar el 31 de marzo de 1729 a Cirilo, patriarca griego de Antioquia et si pastoralis, es y si si si. 6, no. 2. Posteriormente, en las congregaciones formadas para la revisión cuidadosa de los libros de la Iglesia de Oriente, cuando surgió una larga disputa sobre si debía prohibirse el rito de verter agua tibia en el cáliz después de la consagración, se dio la respuesta el 1 de mayo, 1746, que no se deben hacer cambios. Es cierto que el cardenal Humbertus de Silva Candida había atacado vigorosamente este rito en épocas anteriores, pero se descubrió que sus argumentos contra el rito carecían de fundamento. Aún así, los padres del sínodo de Zamoscia en 1720 prohibieron a los sacerdotes rutenos verter agua tibia en el cáliz después de la consagración. Por una razón grave, el sínodo prohíbe y suprime el rito tolerado en la Iglesia Oriental de verter agua tibia en el cáliz después de la consagración antes de la comunión, sección 4 sobre la celebración de la misa. 27. Tales sucesos y podrían recordarse muchos son invocados por quienes favorecen la transferencia del rito oriental y griego al rito latino. Creen que actúan correctamente en sus ansiosos intentos de hacer que los conversos orientales abandonen, sin nuestro consentimiento previo, el rito que solían observar, aunque esto ha sido firmemente mantenido desde la antigüedad por todos los demás orientales y griegos. Pero los hechos mencionados anteriormente y los que podrían mencionarse no apoyan en lo más mínimo su opinión. ¿Por qué, en primer lugar, la transferencia de un rito oriental al rito latino elimina todas las prescripciones del rito oriental que están en desacuerdo con nuestro rito? Pero esto no es lo que sucedió en los hechos que hemos mencionado, aunque se abolió un ritual griego específico, el rito griego mismo y todas sus demás prescripciones se conservaron sin cambios. Además, eliminar incluso una parte del rito no está dentro del poder de ningún individuo, sino que requiere la intervención de la autoridad pública del Jefe Supremo de la Iglesia Universal, el romano pontífice. ¿Por qué la sede apostólica posee el derecho preeminente de decidir qué ritos serán tomados de la Iglesia Oriental por la Iglesia Latina? Tan a menudo como esta sede apostólica ha notado que un rito peligroso o inadecuado se ha abierto camino en la Iglesia Oriental, ha condenado, criticado y prohibido su uso en la Iglesia Latina. Por último, siempre que la sede apostólica vea orientales o griegos deseosos de emprender un ritual latino, especialmente cuando este ritual es antiguo, está ampliamente establecido y ha sido aprobado expresa o implícitamente por los obispos, ha confirmado esta práctica con tolerancia y aprobación. El credo. 28. El credo se dice tanto en la liturgia latina como en la griega. La práctica de decir el credo durante el sacrificio de la misa se estableció primero en la Iglesia griega y luego se introdujo en la Iglesia Latina. Esto es evidente en el Cánon 2 del Tercer Concilio de Toledo en 589, que el credo de la fe se diga en todas las iglesias de España o Galicia de acuerdo con la forma de las iglesias orientales y del concilio de Constantinopla en el que 150 obispos estuvieron presentes, que se ha cantado con voz clara por el pueblo antes de que se diga la oración del Señor, Lab, Coyectionis, volumen 5, p. 1009. Dado que los padres de Toledo apelaron al rito de las iglesias orientales para establecer la práctica de decir el credo durante la misa, es bastante evidente que esta práctica se estableció por primera vez en el este y se extendió desde allí hacia el oeste. Esta es la opinión tanto del Cardenal Bona, Rerum Liturgic, Viquei. 2, Cap 8, no. 2, y de Georgius, de Liturgia Romani Pontificis, volumen 2, Cap 20, no. 2, p. 176. Adoración de la Cruz. Continuando con nuestro tema, Amalarius en su De Divinis Officiis, Cap 14, apoyándose en la autoridad de la Epistola Ad Severum de San Paulino, relata que la cruz de la que colgaba Cristo estaba expuesta para la adoración de los fieles en la Iglesia de Jerusalén únicamente el Viernes Santo de la Semana Santa. Declara que la ceremonia de adoración de la Santa Cruz, que forma parte del servicio del Viernes Santo en todas las iglesias latinas hasta nuestros días, se deriva de esta práctica de los griegos. Trisagión. El Trisagión, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Ten Piedad de Nosotros es una oración piadosa y repetida a menudo en la liturgia griega, Goarius observa correctamente esto en su himna Atisa de Uchologium, P 109, en referencia a la misa de San Juan Crisóstomo. Esta oración se originó en un milagro que ocurrió en Constantinopla a mediados del siglo V. El emperador Teodosio, el patriarca Proclo y todo el pueblo suplicaban a Dios en campo abierto que los liberara de la destrucción que los amenazaba con violentos terremotos. De repente vieron a un niño arrebatado al cielo, cuando regresó a la tierra, informó que había escuchado a los ángeles cantando el Trisagión. Por orden del patriarca Proclo, todo el pueblo la cantó con devoción y cesaron los terribles terremotos, como relata Nicéforo, Viquei 14, Cap 46, y mencionado por el Papa Félix III en su tercera carta a Pedro el Completo, Labi, Coyectionis, volumen 4. Este mismo Trisagio se canta en la Iglesia Occidental en griego y latín el viernes de Semana Santa, como señala el Cardenal Bona, Rerum Liturgicar, Libro 2, Cap 10, en egrados 5. Bendición del agua en la Epifanía. La bendición del agua en vísperas de la Epifanía se deriva del rito de la Iglesia griega, como Goarius muestra extensamente en el caso de la euchología o ritual de los griegos. En la actualidad, el mismo día, esta ceremonia se realiza en Roma en la Iglesia de los Griegos, como recordamos en la Constitución 57, es y si. 5, no. 13, y los fieles pueden ser rociados con esta agua bendita. Sobre la transmisión de este rito de la Iglesia Oriental a algunas iglesias occidentales se pueden consultar dos autoridades, Martene, volumen 4, de Anticua Ecclesiae Disciplina Indobomos Celebrandis of Fichis, Cap 4, no. 2, y el P. Sebastianus Paulas de la Congregación de la Madre de Dios, Deritu Ecclesiae Neritinae Exorcizandia Quamen Epipania, Nápoles, 1719. Este último escritor, parte 3, páginas 177 y SS. Da a los obispos una advertencia apropiada para que no den motivo de disturbios al intentar abolir ciertas ceremonias que han llegado a gran distancia en el tiempo a sus diócesis desde la Iglesia griega. Atacar estas ceremonias, dice, daría la impresión de criticar la forma en que la sede apostólica ha actuado con respecto a estos ritos. Aunque esta sede sabía muy bien que estas ceremonias procedían de la Iglesia griega, permitía que se las observara y asistiera. En P. 203 cita la carta del Cardenal Sanctorius de Sancta Severina escrita en 1580 a Fornarius, obispo de Nerita, sobre este tema de la bendición del agua en la Epifanía que se realizó en su diócesis. Desnudar y lavar el altar. La ceremonia de despojo y lavado del altar el Jueves Santo también es griega. Una referencia a esta ceremonia se encuentra en el siglo V. San Sabas lo menciona en su típico, la orden de decir el oficio divino durante todo el año. Según Leo Ayatius, murió en 451, de Libris Ecclesiae Graecae, Dissertación. Yo, P. 9. Si se pudiera afirmar con certeza que la orden romana publicada por Giptorpius fue compuesta por orden del Papa San Gelasio, la ceremonia de lavar los altares el Jueves Santo sería casi tan antigua en la Iglesia Latina como lo es en la Iglesia Griega. Ya que Gelasio murió en 496. Pero la antigüedad de esta orden está en disputa y, aparte de ella, San Isidoro, obispo de Hispala, es el primero de los latinos en mencionar esta ceremonia. Murió en 646. Así que probablemente esta ceremonia llegó al oeste desde el este y se observa hasta el día de hoy en algunas iglesias latinas con la aprobación papal. En particular, se realiza cada año el Jueves Santo con gran solemnidad en la Basílica Vaticana. Suárez, obispo de Basión Univicario de esta Basílica, y León Crisóstom Batellus, arzobispo de Amaseno, quienes fueron recientemente nombrados beneficiarios de esta Basílica, han publicado cada uno un tratado reflexivo que aclara esta ceremonia. Por tanto, de estos ejemplos se desprende que la sede apostólica, por buenas razones, ha adoptado. Para todas las ceremonias de la Iglesia Latina que pertenecen a la Iglesia Griega y que ha permitido a algunas iglesias latinas observar ceremonias particulares. Trisagión. 29. Hemos mencionado anteriormente la manera milagrosa en que el Trisagión entró en las liturgias de la Iglesia Griega. Pedro el Completo, de apellido Napaeus, un promotor de la herejía de los apolinaristas que son llamados Teopasquitas, intentó agregar al Trisagión las palabras, «Tú que fuiste crucificado por nosotros», Teodorus lector, Coyectanear, Libro 1. Y algunos obispos orientales, especialmente sirios y armenios, a instancias de un tal Santiago el Sirio, aceptaron esta adición, Nicéforo, Libro 18, Cap 52. Cuando esto sucedió, los papas romanos con su habitual preocupación vigilante se opusieron a este error desde el principio y prohibieron la adición. No aceptaron la interpretación que afirmaba que el Trisagión se refirió únicamente a la persona del Hijo, no a las tres personas divinas, y así evitó toda sospecha de error. Porque aún existía el peligro de asociarse con la enseñanza herética, y la mente humana, a pesar de toda su temeridad, no podía referirse de manera plausible a Cristo solo, un himno cantado por los ángeles en honor de la Santísima Trinidad, como Lupus correctamente observa, notes ad truyanum, canon 81. Después de relatar que la adición al Trisagio había sido condenada por el Papa Félix III y un sínodo romano, Lupus continúa, declaran firmemente que el himno eternamente cantado a la Trinidad solo por los santos ángeles y transmitido a la Iglesia por Dios mismo y el santos ángeles por medio del Niño Milagroso fue confirmado por el cese de los terremotos que amenazaban a Constantinopla. Fueron aprobados en este sentido por todo el Concilio de Calcedonia, se refiere tanto a los obispos que asistieron al Concilio como a aquellos otros que rechazaron la adición al Trisagión. Por lo tanto, las palabras del himno no se pueden tergiversar audazmente para significar solo a Cristo. San Gregorio VII, con similar celo, condenó la adición en su carta al arzobispo del Patriarca de los Armenios, Libro 8, 1. Gregorio XIII actuó de igual manera en su breve del 14 de febrero de 1577 al Patriarca de los Maronitas. En la Congregación para la Propagación de la Fe Reunida el 30 de enero de 1635, se examinó la liturgia de los Armenios. Entre los asuntos que se discutieron cuidadosamente estuvo si la adición al Trisagión podría tolerarse sobre la base de que podría entenderse que se refiere a la persona del hijo únicamente. La respuesta que se dio fue que no debería permitirse y que la adición debería eliminarse por completo. Mujeres asistiendo a misa. El Papa Gelasio en su novena carta, capítulo 26, a los obispos de Lucania condenó la mala práctica que se había introducido de las mujeres al servicio del sacerdote en la celebración de la misa. Dado que este abuso se había extendido a los griegos, Inocencio IV lo prohibió estrictamente en su carta al obispo de Tasquialam, las mujeres no deben atreverse a servir en el altar, deberían ser rechazados por completo este ministerio. Nosotros también hemos prohibido esta práctica con las mismas palabras en nuestra Constitución frecuentemente repetida et si pastoralis, sect 6, no. 21. Eucaristía para el Viático. El jueves de Semana Santa, en memoria de la Cena del Señor, se realiza la ceremonia de consagración del pan que se conserva durante un año completo como viático de los enfermos de muerte que solicitan la Sagrada Comunión. A veces también se agrega un poco del vino consagrado a este pan consagrado. Leo Ayatius describe esta ceremonia en su tratado, de comunione orientalium subespecie e unica námbar, no. 7. El Papa Inocencio IV en su carta al obispo de Tasquialam prohibió a los griegos realizar esta ceremonia. No deben reservar durante un año la Eucaristía que ha sido consagrada el Jueves Santo con el pretexto de que los enfermos puedan recibir la comunión de ella. Agregó que siempre deben tener la Eucaristía lista para los enfermos, pero que deben reemplazarla cada quince días. Arcudius, de Concordia Ecclesiae Occidentalis, et Orientalis, Viquei. 5, Cap 55 y 56, señala los extremos a los que lleva esta ceremonia y ruega a los papas que la abolan por completo. Clemente VIII hizo esto en una instrucción, al igual que nosotros en nuestra Constitución 57, et si pastoralis, es y si. 6, no. 3f. Se decretó en el Sínodo de Zamoscia, que fue estudiado por la Congregación del Concilio así como por la Congregación para la Propagación de la Fe, que la ceremonia de consagración de la Eucaristía el Jueves Santo, derramando sobre ella una gota de sangre y conservarlo durante un año completo para los enfermos debería suspenderse en el futuro dondequiera que todavía se practicara. Los párrocos deben guardar la Eucaristía para los enfermos, pero reemplazarla cada semana o quincena, es y si. 3 de Eucharistia. Los padres del Sínodo del Líbano, que confirmamos, actuaron de la misma manera, Cap 12, de Sacramento Eucharistiae, N24. Estos ejemplos muestran claramente que la sede apostólica siempre ha prohibido las ceremonias a los griegos, incluso si ya eran frecuentes entre ellos, siempre que vio que estas ceremonias ya estaban o estaban en peligro de volverse malignas y destructivas. Procesión del Espíritu Santo del Padre y del Hijo. 30. Siempre que se ha hablado de la unión de la Iglesia griega y latina, el tema principal de la discordia ha sido la procesión del Espíritu Santo desde el Padre y el Hijo. El examen de este punto implica un triple aspecto, por lo que se trata aquí bajo tres títulos. La primera pregunta es si la procesión del Espíritu Santo del Padre y del Hijo es un dogma de la fe. Siempre se ha respondido con firmeza a esta pregunta de que no hay lugar para dudar de que esta procesión es un dogma de la fe y que todo verdadero católico acepta y profesa esto. Admitiendo que esto es así, la segunda pregunta es si es permisible agregar la frase y del Hijo al Credo en la Misa, aunque esta frase no se usó en el Concilio de Nicea o el Concilio de Constantinopla. La dificultad aumenta porque el Concilio Ecuménico de Efeso decretó que no se deben hacer adiciones al Credo de Nicea, el Santo Concilio decreta que es lícito para nadie producir o componer una fe que no sea la definida por los santos padres que reunidos en Nicea junto con el Espíritu Santo. Se ha afirmado en respuesta a esta pregunta que de hecho es lícito y muy apropiado hacer esta adición al Credo de Nicea. El Concilio de Efeso prohibió sólo las adiciones que son contrarias a la fe, presuntuosas y en desacuerdo con la práctica general. Suponiendo que se acepten las dos primeras respuestas, la tercera y última pregunta es si a los orientales y griegos se les puede permitir decir el Credo como solían hacerlo antes del cisma, es decir, sin la frase y desde el Hijo. Sobre este último punto, la práctica de la sede apostólica ha variado. A veces permitía a los orientales y griegos decir el Credo sin esta adición. Esta concesión se hizo cuando tuvo la certeza de que aceptaban los dos primeros puntos, y se dio cuenta de que insistir en la adición bloquearía el camino a la unión. En otras ocasiones, esta sede ha insistido en que griegos y orientales utilicen la adición. El primer enfoque fue utilizado por dos papas, el Beato Gregorio X en el Concilio de León y Eugenio IV en el Concilio de Florencia, por las razones ya mencionadas, Arduin, Coyectionis Conciliorum, volumen 7, p. 698d y volumen 9, p. 305d. Esta última posición fue tomada por el Papa Nicolás III cuando se dio cuenta de que el Emperador Miguel no estaba actuando de buena fe y no estaba cumpliendo las promesas que había hecho al establecer la unión con su predecesor el Papa Gregorio X. La evidencia de esto proviene de los archivos del Vaticano. Y está impreso en Reinaldus, 1278, es y si si si. 7. Martín IV y Nicolás IV actuaron de la misma manera. Aunque las fuentes son contradictorias sobre la actitud de estos papas ante este asunto, Pachimérez, que entonces estaba escribiendo la historia de Constantinopla, declara abiertamente que no imitaron el justo juicio de sus predecesores. Más bien, exigieron que los orientales y los griegos agregaran y del hijo al credo, a fin de eliminar las dudas sobre su ortodoxia, para hacer una prueba definitiva de la fe y la opinión de los griegos. El Papa Eugenio IV en el Concilio de Florencia permitió a los orientales decir el credo sin la adición. Pero cuando más tarde recibió a los armenios en la unión, los obligó a incluirla, Arduin, vol. 9, p. 435b, quizás porque había aprendido que los armenios eran menos reacios a la adición que los griegos. Del mismo modo, el Papa Calisto III, cuando envió al hermano Simón de la orden de los predicadores a Creta en calidad de inquisidor, le ordenó vigilar atentamente que los griegos decían y del hijo en el credo, ya que en Creta había muchos refugiados de Constantinopla que habían caído en manos de los turcos dos años antes, Gregorio de Trevisonda, Epistola ad Cretans, en su Graeciae Ortodoxae, citado por Ayatius, p. 537, y confirmado por Echardus, Escriptorum Ordinisanae Dominici, vol. 1. p. 762. Puede ser que el Papa sospechara que los griegos de Constantinopla eran débiles en este dogma de la fe. No hay nada en desacuerdo con los decretos del Concilio de Florencia en ninguna de las dos formas de la profesión de fe que, como hemos mencionado, fueron exigidas a los griegos por Gregorio XIII y a los orientales por Urbano VIII. Constitución 34, Art. 6, de Clemente VIII, Veteris Romani Buyarii, vol. 3, y nuestra Constitución et si Pastoralis, secta. 1. Están ambos dirigidos a obispos latinos con griegos y albaneses que observan el rito griego viviendo en sus diócesis. A estas personas no se les debe ordenar que digan el credo con la adición de la frase y del hijo, siempre que confiesen que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y que reconozcan el poder de la Iglesia para hacer esta adición. Deberían estar obligados a decir la frase adicional, sin embargo, si su omisión causaría escándalo, si esta costumbre particular de recitar el credo con su adición prevaleciera en su localidad, o se creyera necesario obtener una prueba inequívoca de la corrección de su fe. Sin embargo, ambos padres del Sínodo de Zamoscia, Título I, de Fide Católica y los padres del Sínodo del Líbano, PT I, en egrados XII, tuvieron razón al decretar prudentemente, a fin de eliminar toda duda, que todos los sacerdotes sujetos a ellos debían usar el credo con su frase adicional de acuerdo con la costumbre de la Iglesia romana. 31. La conclusión obvia de las observaciones anteriores es que, en este asunto, la sede apostólica a veces ha acordado, en determinadas circunstancias y teniendo en cuenta el carácter de cada pueblo, hacer concesiones específicas que ha rechazado a otros en circunstancias diferentes entre pueblos diferentes. Entonces, para completar la tarea que hemos comenzado, solo tenemos que mostrar que esta sede apostólica ha permitido amablemente a un pueblo oriental o griego usar una ceremonia latina a la que estaban dedicados, particularmente si adoptaron esta ceremonia en la Antigüedad y si en los obispos no se opusieron en ningún momento, pero lo aprobaron expresa o implícitamente. Rito latino adoptado por la Iglesia oriental. Nos referimos a ejemplos evidentes de este hecho antes, al mencionar la categoría de orientales y griegos que respetan por igual los ritos latinos y griegos. En general, observan sus propias ceremonias, pero están apegados a algunas de las nuestras. Por lo tanto, nos abstendremos de repeticiones inútiles, simplemente recordando aquí lo que se presentó completamente antes en esta carta. Agregaremos solo dos ejemplos de los maronitas. Durante varios siglos, las vestimentas episcopales y sacerdotales de los maronitas se han parecido exactamente a las vestimentas prescritas en el rito latino, sínodo del Líbano 1736, cap 12, sobre el sacramento de la Eucaristía, en E7. El Papa Inocencio 111 en su carta que adiviná esa piente a Evonitas al patriarca Jeremías en 1215 los exhortó a imitar las vestiduras episcopales de la Iglesia latina. En consecuencia, este Papa y sus sucesores les enviaron obsequios de vestiduras sagradas, cálices y patenas, patriarca Pedro en dos cartas a León X en la V, coyeccionis conciliorum, volumen 14, página 346f. Recientemente, en el sínodo del Líbano, cap 13, por unanimidad y con nuestra aprobación, los maronitas adoptaron el rito latino con respecto a la misa de los presantificados. Lo celebran solo el Viernes Santo, ya que han abandonado por justas razones la práctica de los griegos que solo ofrecen la misa de los presantificados en los días de ayuno de cuaresma, excepto los sábados, domingos y la fiesta de la Anunciación cuando ésta ocurre en cuaresma, como se establece en Trullan Canon 52. En estos días el sacerdote divide el pan consagrado en tantos pedazos como sean suficientes para celebrar la misa de los presantificados en los días siguientes. En estos días consume y distribuye a la congregación estas piezas, que había reservado en el copón, Leo Ayatius en sus prolegómenos a Gabriel Naut de Misa Prae Sanctificatorum, página 1531, N1. 32. Se podría pensar que esta carta podría terminar en este punto. Ha respondido a las preguntas planteadas por el sacerdote misionero en Balsera afirmando que no se deben hacer cambios. También ha mencionado las estrictas reglas que deben seguir los misioneros comprometidos en sacar a los orientales del cisma y el error a la unidad de la santa fe católica. Los cánones y las constituciones apostólicas prohíben a aquellos que convierten a orientales intentar destruir el rito oriental y griego en asuntos que la sede apostólica permite y prohíbe tratar de hacer que los conversos abandonen el rito que observaban previamente y abrazar el rito latino. Sin embargo, antes de terminar, podemos abordar algunos puntos adicionales que son bastante relevantes para las preguntas planteadas por el misionero a quien se le ha dicho que no se deben hacer cambios. Puntos adicionales. 33. Ahora bien, es cierto que en la ciudad de Balsera, católicos armenios y sirios de rito oriental que no tienen iglesia propia se reúnen en la iglesia de los misioneros latinos. Sus sacerdotes celebran allí la misa y otras ceremonias según su propio rito en presencia de los laicos, que también reciben los sacramentos. Sin embargo, no es difícil mantener la decisión de que no se deben realizar cambios, por tanto, debe continuar la práctica imperante, es decir, que los sacerdotes y laicos sigan celebrando en la iglesia latina los ritos que han celebrado hasta ahora. El derecho canónico decreta que el rito oriental y griego no debe mezclarse con el rito latino. Ver toda la decretal de Selastín III en González, cap. Cum secundum, de temporibus ordinationum, en la decretal de Inocencio III, veasel cap. Cuanto, de consuetudine, cap. Cuniam, de aafisio judic. Ordinar. Y la decretal de Honorio III, cap. Literas, de celebrat. Misar pero no hay buenas razones para declarar que esta mezcla de ritos prohibidos por la constitución apostólica se practica en el caso simple de que un armenio, maronita o griego celebre la misa u otras ceremonias con sus propios laicos de acuerdo con su propio rito en una iglesia latina. Tampoco hay fundamento en el caso opuesto de que un latino haga lo mismo en una iglesia oriental, especialmente cuando hay una causa justa para hacerlo. Claramente, tal causa existe en el presente caso, ya que los orientales en la ciudad de Balsera no tienen iglesia propia. Si fueran privados de la iglesia latina, no tendrían donde ofrecer el sacrificio de la misa y realizar las ceremonias esenciales con los laicos de su rito que los mantiene y nutre en la santa unidad. 34. Un ejemplo de la mezcla prohibida de rito sería un latín que consagra el pan con levadura y da la comunión a los latinos. Lo mismo ocurriría si los orientales que no consagran el pan sin levadura lo hicieran y lo distribuyeran a su pueblo para la santa comunión. Los ordinarios latinos que tienen a griegos italianos sujetos a ellos deben mostrar una cuidadosa preocupación que los latinos reciban la comunión de panes sin levadura y los griegos de pan con levadura donde tienen su propia parroquia, nuestra constitución et si pastoralis, esis y seis, no catorce. Otro ejemplo de mezcla prohibida de rito sería un sacerdote celebrando la misa en un momento según el rito latino y en otro momento según el rito griego. San Pio V prohíbe esto en su constitución 21, Providentia, Vul. Novi, volumen 4, PT. 2, Roma. Revoca absolutamente todas las facultades para hacer lo que se habían concedido previamente a algunos sacerdotes. Nuestra constitución 57, esis y si. Siete, no. Diez, coincide con esta constitución de Pio V aunque los sacerdotes a cargo de los colegios de orientales en Roma que se convirtieron en jesuitas y se transfirieron del rito griego al latín han recibido una dispensa para ofrecer en ocasiones el sacrificio de la misa en los idiomas griego y oriental. El rito, como ya se ha mencionado, ha sido aprobado para que sus alumnos aprendan a celebrar la misa en su propio rito, ya que están obligados a profesar el rito griego y maronita y realizar los servicios divinos de acuerdo con él durante toda su vida. Las circunstancias particulares de este caso obviamente único muestran con suficiente claridad que no puede usarse como un argumento ejemplar para obtener dispensas similares. El cardenal Coyonit le advirtió al Papa Clemente XI que permitir que los misioneros latinos en Hungría celebren en el rito griego siempre que parezca necesario, sin dejar de tener la libertad de volver al rito latino, sería beneficioso para la Iglesia. El Papa rechazó el consejo del cardenal porque sintió que cada uno debía permanecer en su propio rito de acuerdo con las disposiciones de los cánones y que no se debía permitir que un sacerdote cambiara el rito en el que celebraba la misa. Esto se desprende de su breve al cardenal el 9 de mayo de 1705, Epistolar et Brev Selectior, e Justem Pontificis Tipis Editor, p. 205. 35. Estos, entre muchos otros ejemplos, se refieren a la mezcla de rito, que está prohibido por las leyes de la Iglesia. Pero no hay una mezcla prohibida de ritos involucrados y, por una causa legítima, a los sacerdotes de rito oriental se les permite celebrar la misa y otros servicios en una iglesia latina y administrar los sacramentos a su propia gente. Vemos que esto sucede abiertamente en Roma, donde nuestras iglesias están disponibles para los sacerdotes armenios, coptos, melquitas y griegos para la celebración de la misa para satisfacer su piedad, a pesar de que tienen sus propias iglesias donde pueden ofrecer el sacrificio de la misa. Solo tienen que traer consigo las vestimentas y otras necesidades para celebrar la misa según su rito, así como un servidor de su propia gente, también deben tomar las medidas oportunas con los guardias y prefectos del santuario para evitar tumultos desenfrenados entre los transeúntes debido a la novedad del evento. Estos asuntos se tratan a fondo en el edicto promulgado a nuestro mando el 13 de febrero de 1743 por nuestro vicario general en la ciudad y su distrito, Giovanni Antonio Guadagni, quien entonces era sacerdote titular de los santos. Silvestre y Martín en las montañas y ahora es obispo de Tasquialami cardinal. Importante para este tema es el siguiente evento, a mediados del siglo XV, como es bien sabido, Mahoma II comenzó a atacar Constantinopla. Algunos de los griegos que habían rechazado los errores de los cismáticos y habían conservado la unión con la iglesia latina se retiraron a Venecia y permanecieron allí. Cuando el cardenal griego Isadour llegó allí, informó al Senado de los deseos del Papa de que se asignara una iglesia a estas personas de rito griego para sus servicios. Se despertó la piedad del Senado y le dieron a los refugiados la iglesia de San Blasio. En una capilla de esta iglesia durante muchos años los griegos realizaron los servicios divinos en el rito griego, mientras que en las otras capillas, los latinos adoraron en el rito latino. Así lo atestigua el renombrado Flaminius Cornelius Scripte, Venetarum Ecclesiarum, Decad. 14, p. 359, así que los servicios de ambos ritos se celebraron durante varios años en diferentes capillas de la misma iglesia. Esta práctica continuó hasta que aumentó el número de griegos y se les asignó otra iglesia además de la iglesia de San Blasio para su uso privado. 36. Este incidente concierne a los griegos a quienes se les permitió celebrar sus servicios en las iglesias latinas. Pero para mostrar más claramente que esto no implica la mezcla de ritos prohibidos por la iglesia, será apropiado mencionar también a los latinos a quienes por una justa razón se les permitió ofrecer el sacrificio de la misa y realizar servicios divinos en las iglesias griegas. Esto no sólo confirmará la opinión que hemos presentado, sino que ayudará mucho a mostrar la necesidad de unanimidad y benevolencia entre los católicos de diferentes ritos. En la Rusia Blanca, los católicos rutenos, conocidos como unidos, tienen muchas iglesias, mientras que los latinos tienen pocas, estos están muy lejos de los distritos de los latinos que viven entre los rutenos. A veces, los latinos se ven privados de misa durante un periodo prolongado porque su negocio les impide viajar hasta la iglesia latina más cercana. Los sacerdotes latinos no podían viajar fácilmente a las pocas iglesias latinas allí para celebrar la misa, ya que esas iglesias estaban muy lejos de su propio lugar de residencia. Entonces, para evitar privar a los latinos durante largos periodos de misa celebrada en el rito latino, sólo había una solución, que los sacerdotes latinos celebraran la misa en el rito latino para el bienestar de los latinos en las iglesias rutenas. En este punto se reconoció una dificultad en que los altares griegos no tienen piedra sagrada, ya que ofrecen misa en el Antimensia, es decir, lienzos consagrados por el obispo con reliquias de los santos en las esquinas. Por esta razón, los sacerdotes latinos se vieron obligados a traer consigo la piedra sagrada con grandes inconvenientes y se arriesgaron a romperla en el transcurso del viaje. Pero al fin se descubrió un remedio oportuno y se aplicó a todos estos inconvenientes con la ayuda de Dios. Con el acuerdo de los rutenos, a los sacerdotes latinos se les permitió celebrar la misa en el rito latino en las iglesias rutenas y en la Antimensia. Esto fue aprobado más fácilmente porque los sacerdotes rutenos que a veces venían a decir misa en las iglesias latinas consagraban el sacrificio en las piedras de nuestro altar. Este asunto se trata en su totalidad en nuestra Constitución 43, Imposito noubis, Bullari y Nostri, vol. 3. 37. El siguiente hecho también es importante. Los sabios están divididos en cuanto así la antigua práctica de la iglesia occidental era tener uno o más altares en las basílicas. Estel Stratus declara que sólo había un altar, actor. Ecclesiae orientalis, pt. 1, cap 2 de misa privata in Ecclesia latina. Por otra parte, el cardenal Bona, con la autoridad de Valfrid, cap 4, muestra que había muchos altares en la basílica romana de San Pedro, Rerum liturgicar, Viquei. Y, cap 14, no. 3. Pero si uno considera las iglesias y basílicas orientales y griegas, parece evidente que sólo había un altar en ellas, y aún hoy, este es generalmente el caso. Esto se puede ver en los dibujos de estas iglesias en Ducage, Constantinopoli Cristiana. Beberegius, Ad pandectas canonum, Igoarius en Euchologium braecorum. Dado que en la iglesia griega de San Atanasio en Roma hay muchos altares, Leo Ayatius en su carta hay o unas marinus de templis graecorum recentiorum, no. 2. Afirma con certeza que esta iglesia no tiene forma griega excepto el bema o recinto que separa el altar principal del resto de la iglesia. En este altar, sólo se puede celebrar una misa cada día. Esta práctica de los griegos es mencionada por Dionisio Varsalibaeus, obispo Jacobita de Amida, en Explanation Emisae, y por Ciriacus, patriarca de los Jacobitas, como dice el Jacobita Gregorius Varebraeus en su directorio. Asemanus cita a estos escritores en su bibliote. Oriental. Volumen 2, Página 184 y Volumen 3, Parte 1, Página 248. El Cardenal Bona escribe sobre esta práctica de la siguiente manera, tienen un solo altar en sus iglesias y consideran incorrecto repetir el sacrificio en el santuario el mismo día, o Pesiaeiti. Cap 14, N3. Eutimio, arzobispo de Tiro y Sidón, y Cirilo, patriarca griego de Antioquía, varias veces durante los pontificados de Clemente XI, Benedicto XIII y Clemente XII preguntaron si deberían permitir que continuara esta práctica que prohibía el ofrecimiento de una segunda misa en el mismo altar el mismo día. Siempre recibieron la respuesta de que no se debían hacer cambios y que el antiguo rito debía conservarse íntegro. La gente llegó a creer erróneamente que la razón para no ofrecer una segunda misa en el mismo altar el mismo día era que el segundo sacerdote que celebraba la misa con las mismas vestimentas que el primero estaba infringiendo un periodo de ayuno. Entonces, en nuestra carta encíclica al patriarca Melquita griego de Antioquía y a los obispos católicos sujetos a él, les ordenamos informar a la gente que esto era un error. Sin embargo, iban a hacer esto de Mandatam, Bullari y Nostri, vol. 1. 38. Finalmente, era costumbre tanto en la iglesia occidental como en la oriental que los sacerdotes ofrecieran misa junto con el obispo. Christianus Lupus recopila las pruebas en el apéndice sobre el concilio de Calcedonia en su Arconcilia Generalia, et Provincialia, vol. 1, p. 994, de la primera edición, donde interpreta las palabras de Basianus, Solía celebrar misas conmigo y comunicarse conmigo, y por Georgius, Liturgiae Pontificiae, vol. 2, p. L. F. y p. 3, p. I. El rito de la concelebración ahora está pasado de moda en la iglesia occidental, excepto en las ordenaciones sacerdotales realizadas por el obispo y en las consagraciones episcopales donde dos obispos ayudan al obispo consagrante. Pero este rito continúa prosperando en la iglesia oriental, y los sacerdotes a menudo concelebran con el obispo o con el sacerdote como celebrante principal. Esta práctica se deriva de las constituciones apostólicas, n8, y el octavo canon apostólico. Y donde quiera que se practique esta costumbre entre griegos y orientales, se aprueba y se preserva como ordenamos en nuestra Constitución de Mandatam, secta. 9. 39. Algunos han utilizado este rito de concelebración griego y oriental como argumento para cuestionar si hay algún lugar en su iglesia para misas privadas pronunciadas por un sacerdote individual, ya que sólo hay un altar en las iglesias griegas y sólo se ofrece una misa. En ella y los sacerdotes concelebran con el obispo o un celebrante principal. Los luteranos tuvieron cuidado de enviar la confesión de Augsburgo, que abolió las misas privadas, a Jeremías, patriarca de Constantinopla, para su aprobación y aceptación. Pero dado que la práctica tradicional de la misa privada en la iglesia oriental se deriva del canon 31 de Trullan, y defendida por este canon y el comentario sobre el escrito por Teodore Balsamon, tanto el rito de la concelebración frecuente como la práctica de las misas privadas han permanecido ilesos en la iglesia oriental. De modo que los esfuerzos de los luteranos resultaron en nada. Se les dijo que tanto Oriente como Occidente condenaban la mala práctica de los hombres que se acercaban al altar con un malvado deseo de obtener ofrendas, pero no las acciones de los hombres que con piedad religiosa celebraban misas privadas para ofrecer a Dios un aceptable sacrificio. Esto es evidente por Excelestratus Exactis Ecclesiae Orientalis contra luteranos, Capuno, en las misas privadas en la iglesia griega, hacia el final. Para la conveniencia de los sacerdotes que quieren ofrecer una misa privada, conservando la costumbre de ofrecer solo una misa en el único altar de la iglesia, los griegos comenzaron a establecer paracclesias. Estos son mencionados por Leo Aya Ailius en su carta a Younas Morinus. Paracclesiae son oratorios al lado de la iglesia en los que hay un altar para la celebración de misas que no se pueden decir en la iglesia porque ya se ha dicho la misa ese día. 40. Algunos han temido con razón que esta práctica impediría permanentemente a los sacerdotes latinos ofrecer la misa en las iglesias griegas, ya que éstas tienen un solo altar que no se puede usar dos veces el mismo día para la celebración de la misa. En ese caso, los sacerdotes latinos podrían no use los oratorios para decir misa ya que éstos fueron construidos solo para griegos. Pero para disipar este temor, se puede ver que hoy en día las iglesias griegas generalmente tienen un segundo altar en el que los sacerdotes latinos pueden celebrar la misa. Goarius describe tres tipos de iglesias griegas en su euchologium grae corum. El tercer tipo tiene un segundo altar construido, como piensa Goarius, para sacerdotes latinos, y Escelestratus lo sigue en este punto de vista, p887. En las iglesias maronitas y griegas de Roma, además del altar mayor, hay otros altares en los que los sacerdotes latinos dicen la misa. En nuestra Constitución et si pastoralis, secta. 6, no, 8 a 9, nos ocupamos de la mejor manera de tratar a los griegos italianos, y en este pasaje prohibimos a los sacerdotes latinos celebrar la misa en el altar mayor en las iglesias griegas, excepto en un caso de absoluta necesidad y solo con el consentimiento del párroco griego. También permitimos que los griegos construyan altares en sus iglesias aparte del altar principal y en estos, los sacerdotes latinos pueden, si lo desean, celebrar la misa. 41. Las declaraciones anteriores muestran claramente que los católicos armenios y sirios que viven entre los latinos en Balsera y no tienen iglesia propia deberían poder seguir reuniéndose en la iglesia latina como lo han venido haciendo, para poder celebrar los santos servicios. De acuerdo con su rito. Este permiso se otorga no solo porque su acción no constituye una mezcla de rito prohibido en las constituciones apostólicas, sino también porque la situación exige bondad, o más bien el cumplimiento de la ley de equidad. Esto exige que se les dé un lugar con gusto a quienes no tienen un lugar en el que realizar lo que la ley les exige. Por lo tanto, solo queda ordenar que se observen las leyes obligatorias del amor y que se asigne una capilla o parte de una iglesia a los orientales para que celebren sus servicios. Se debe tener mucho cuidado para celebrar los servicios en latín y griego en diferentes momentos. De lo contrario, podrían producirse más disputas que asediaron a nuestros dos predecesores, León X y Clemente VII. En ese momento, contrariamente al argumento presentado en el concilio de Florencia bajo Eugenio IV de que los griegos no deberían verse obstaculizados en la observancia de sus ritos, estos papás se enteraron de que ciertos latinos iban a las iglesias griegas y celebraban misa en el rito latino en su altar con el propósito de evitar que los sacerdotes griegos ofrezcan el sacrificio en su propio rito. En varias ocasiones, los griegos fueron privados del sacrificio de la misa incluso en los días festivos. Bajo una extraña inspiración, ellos, los sacerdotes latinos, a veces toman posesión de los altares de las iglesias parroquiales y allí, en contra de la voluntad de los griegos, celebran la misa y otros servicios. El resultado es que los griegos a menudo permanecen sin misa para su gran disgusto los días festivos y otros días en los que suelen asistir a misa. Estas quejas del Papa están contenidas en el documento que comienza con Provisionis Nostrae y se pueden encontrar en la página 86 del manual griego publicado en Beneventum en 1717. No tenemos ninguna razón para unirnos a sus quejas. Pero si alguna vez escuchamos que nuestros latinos están impidiendo que los orientales de Balsera realicen sus servicios en las iglesias latinas, nuestras graves quejas irán acompañadas de los remedios adecuados. 42. Una segunda pregunta con respecto a estos armenios y sirios es si pueden utilizar el calendario antiguo para fijar la fecha de Pascua y de las otras fiestas móviles, o si deben seguir el calendario revisado cuando celebran servicios en las iglesias latinas. También se pregunta hasta qué punto el uso del calendario antiguo es legal para ellos y si esta decisión también vincula a aquellos orientales que, debido a que sólo tienen una pequeña iglesia que no puede albergarlos a todos, se ven obligados a acudir en gran número a las iglesias latinas. 43. Todos conocen las disposiciones de los papas San Pío y San Víctor y del concilio de Nicea sobre la celebración propia de la Pascua. Todos son igualmente conscientes de que el concilio de Trento reservó al Papa la cuestión de la revisión del calendario, y que finalmente el asunto se resolvió en todos sus detalles en la época del Papa Gregorio XIII. Por esta razón Bucherius escribe en el prefacio de su comentario de Doctrina Temporum, a pedido del Papa Gregorio XIII, Clavius se ha ocupado plenamente del ajuste definitivo de la Pascua en los años futuros. Clavius fue un sacerdote jesuita con talento científico que contribuyó enormemente a la corrección del calendario. El Papa también estudió los cálculos de Alawisis Lilius, que habían tardado años en completarse. Finalmente, después de sopesar todos los aspectos de la dificultad durante muchas reuniones y después de consultar con muchos expertos, publicó en 1582 su Constitución Inter Gravisimas que estableció el calendario regular, Inveter y Bullario, volumen 1, con 74. 44. Esta Constitución Papal revocó el antiguo calendario y ordenó a los patriarcas, primates, arzobispos, obispos y abades utilizar el calendario recién revisado. Esto se puede ver tanto en la propia Constitución como en los anales de Gregorio XIII, volumen 2, p. 271. Roma 1742. Pero dado que no se menciona a los orientales en la Constitución, surge la pregunta de si se aplica a los orientales. Esta pregunta ha sido planteada no sólo por eruditos como Azorius, Instit. Moral. Volumen 1, Libro. 5, Caponce, Q. 7, Ivaldeius, Teologia Morali, Volumen 1, Libro. 5, D. Aiespi. 41, pero también fue discutido por los famosos caballeros que se reunieron en el palacio del cardenal Pampilius, más tarde Papa Inocencio X, el 4 de julio de 1631. Estos hombres concluyeron que los súbditos de los cuatro patriarcados orientales no deberían estar obligados por el nuevo Papa Constituciones excepto en tres casos, primero, sobre el tema de las enseñanzas de la fe, segundo, si el Papa los menciona expresamente en su Constitución y hace arreglos, tercero, si están implícitamente incluidos en los arreglos de la Constitución como en los casos de invitación a un futuro Consejo. Esta resolución es informada por Berrichellius, de Apostolicism Isionibus, Viquei. 3, Cap 38, no. 4, y por nosotros en nuestro trabajo sobre Decanonizatio Nessant. Viquei. 2, Cap 38, no. 15. 45. Dejamos de lado esta cuestión, ya que no hay una necesidad urgente de discutirla en este momento. Nos basta con señalar cómo ha actuado la sede apostólica en este asunto. Sobre la base de la evidencia de este véase en acciones anteriores, la respuesta más sabia que ha dado a la pregunta es que no se deben hacer cambios. La sede apostólica ha ordenado a los griegos italianos que viven entre nosotros, sujetos a la autoridad de los obispos latinos en cuyas diócesis residen, adoptar el nuevo calendario, Etzi Pastoralis, 57, Esisisi 9, N3F. El clero de la colegiata de Santa María de Grapaeo en Mesana que observa el rito griego, sigue el nuevo calendario con mucho cuidado, Constitución 81, Romana Ecclesia, Esisisi 1, Aurbullari, Volumen 1. Aún así, no se insiste tan estrictamente en su adopción en el sentido de que no se deja lugar a la justicia cuando lo exigen razones serias. Los católicos armenios que vivían en el Líbano se negaron a aceptar el calendario gregoriano y el Papa Inocencio XII los dispensó de usarlo. En la congregación del Santo Oficio el miércoles 20 de junio de 1674 se emitió este decreto. Se ha vuelto a mencionar la carta del nuncio apostólico en Florencia enviada el 10 de abril sobre las peticiones que le hicieron los armenios pidiendo permiso para rezar por el patriarca armenio durante la misa, para celebrar la Pascua y las demás fiestas según su propio rito. Es decir, según el antiguo cómputo que estaba en vigor antes de la revisión del calendario, etc. También se hizo referencia a la respuesta de la congregación para la propagación de la fe sobre el tema de la oración por el patriarca armenio durante la misa, que se le responda al nuncio que en este asunto la Sagrada Congregación acata los decretos emitidos el 7 de junio, 1673, es decir, no se puede hacer y debería estar absolutamente prohibido. En lo que respecta a la celebración de la Pascua y las demás fiestas, también se rigen por los decretos de que los armenios de Liburnum deben observar el calendario gregoriano. Entonces, cuando estos armenios se negaron a obedecer este decreto, la investigación del asunto fue confiada a una congregación especial de cardenales eruditos. Entre ellos se encontraban el cardenal Joanne Francisco Salvanus, que más tarde fue elegido papa, y el cardenal Henricas Norisius, famoso en los círculos eruditos. Esta congregación emitió el siguiente decreto el 23 de septiembre de 1699, y el papa lo confirmó el mismo día, después de una prolongada consideración del tema y sus múltiples detalles, decidieron de acuerdo con las propuestas originales que los católicos armenios residentes en Liburnum si tienen su propia iglesia, se les podría permitir el uso del calendario antiguo hasta que estén dispuestos a aceptar la observancia completa del calendario gregoriano. Esto se permitiría con el beneplácito de la sede apostólica con la condición adicional de que se abstengan de realizar trabajos serviles y se les exija escuchar misa en los días festivos de precepto en el calendario gregoriano. 46. Se pidió a los griegos orientales que utilizaran el calendario recién revisado, pero esta solicitud fue en vano. Los artículos y condiciones presentados a los rutenos en la época de Clemente VIII cuando se efectuó una unión mencionaban la aceptación del calendario. Respondieron que aceptaremos el nuevo calendario si se puede adaptar al antiguo, Tomás de Jesús, o Perum, P-329. Aunque hubo cierta ambigüedad en esta respuesta, no tenemos conocimiento de que se hayan tomado más medidas en este asunto, ni el teólogo designado para investigar el caso emitió ningún juicio sobre este artículo, o P-C-A-I-T, P-335-F. A veces, sin embargo, los orientales han adoptado por sí mismos el nuevo calendario, como puede verse en la declaración del sínodo provincial de los maronitas en 1736 al que nos hemos referido a menudo. Ordenamos que el calendario romano revisado por el Papa Gregorio XIII, el eminente benefactor de nuestro pueblo, sea estrictamente observado en todas nuestras iglesias en el cómputo tanto de los días de ayuno como de los días festivos, móviles o inamovibles. Y ordenamos que los maestros enseñen el método de uso de este calendario a los niños de cada iglesia, además de la música de la iglesia. Pero siempre que los orientales no lo aceptaron y hubo buenas razones para temer protestas desenfrenadas y se les imponía el uso del nuevo calendario, la sede apostólica ha tolerado la observancia de la antigua práctica de los orientales y griegos en lugares distantes. Lo ha hecho permitiéndole seguir el calendario antiguo hasta que se desarrolló una oportunidad más favorable para introducir el uso del calendario recientemente revisado. Los Decretos de la Congregación para la Propagación de la Fe del 22 de Agosto de 1625 y 30 de Abril de 1631 y la Santa Inquisición del 18 de Julio de 1613 y 14 de Diciembre de 1616 están en armonía con este procedimiento. A veces, de hecho, a los misioneros se les ha permitido incluso seguir el calendario antiguo mientras vivían en distritos donde sólo se usaba el calendario antiguo, Decretos de la Congregación para la Propagación de la Fe, 16 de Abril de 1703. 47. Queda por discutir la pregunta final sobre el ayuno. Los católicos sirios y armenios se abstienen de pescar en los días de ayuno de acuerdo con su rito. Pero cuando ven a los latinos comiendo pescado, se les dice que es imposible o al menos muy difícil para ellos abstenerse de comer pescado. De modo que se hace la sugerencia aparentemente razonable de que los misioneros deberían estar facultados para darles una dispensa con circunspección y sin riesgo de escándalo, y para sustituir otra obra piadosa por la abstinencia de pescado. Este sería un lugar ideal para lidiar con la antigüedad del ayuno en Oriente y de cómo sus obligaciones siempre se han cumplido estrictamente a pesar de su severidad. Sin embargo, para evitar una extensión excesiva, nos limitamos a decir que la sede apostólica siempre se ha opuesto a los patriarcas cuando quisieron relajar la antigua dureza del ayuno impuesto a sus súbditos. Pedro el patriarca maronita permitió que los arzobispos y obispos sujetos a él comieran carne como lo hacían los laicos, aunque la antigua práctica les obligaba a abstenerse de comer carne. Permitió que todo su pueblo comiera pescado y bebiera vino en cuaresma, aunque esto les había sido prohibido. Pero el papa Pablo V escribió un breve al patriarca que sucedió a Pedro el 9 de marzo de 1610, ordenándole que restaurara el estado anterior de cosas revocando las concesiones del patriarca Pedro. Durante nuestro propio pontificado se investigó y condenó la excesiva laxitud bondadosa de Eutimio, arzobispo de Tiro y Sidón, y decidilo patriarca de Antioquía, hacia los Melquitas griegos, Constitución 87, de Mandatam, secta 6. Juzgando que esta innovación y relajación de la abstinencia rigurosa tiende al daño excesivo de la antigua práctica de las iglesias griegas, aunque estas medidas no tienen vigencia sin la autoridad de la sede apostólica, las revocamos expresamente por nuestra autoridad. Ordenamos que no tengan ningún efecto en el futuro ni se implementen de ninguna manera, pero que todo debe restaurarse a su condición anterior. Además, ordenamos que se observe en todo el patriarcado de Antioquía la loable costumbre de vuestros padres de abstenerse de pescar todos los miércoles y viernes del año, tal como se practica entre los pueblos vecinos de rito griego. Es absurdo afirmar que debería concederse una dispensa, o más bien una facultad general de dispensación, sobre la base de que los orientales se sienten tentados fácilmente a comer pescado ellos mismos al ver a los latinos comer pescado en un día de ayuno, cediendo a la debilidad de su naturaleza y no por desprecio. Porque si este argumento fuera del todo persuasivo conduciría a una mezcla absoluta de ritos. Un resultado adicional sería que los latinos, al ver a los griegos viviendo de maneras que están prohibidas para los latinos, podrían buscar una dispensa que les permita hacer lo que ven que hacen los griegos. Afirmarían que aceptaban el rito latino, pero que por la debilidad de su naturaleza ya no podían observarlo. 48. Pensamos que debíamos explicar estos asuntos en esta encíclica para revelar las bases de las respuestas dadas al misionero que planteó las preguntas mencionadas al principio. Pero también queríamos dejar claro a todos la buena voluntad que la sede apostólica siente por los católicos orientales al ordenarles que observen plenamente sus antiguos ritos que no están en desacuerdo con la religión católica ni con decoro. La Iglesia no requiere que los cismáticos abandonen sus ritos cuando regresen a la unidad católica, sino sólo que renuncien y detestan la herejía. Su gran deseo es la preservación, no la destrucción, de diferentes pueblos, en resumen, que todos sean católicos en lugar de que todos se vuelvan latinos. Terminamos por fin nuestra carta, impartiendo a cada uno de sus lectores la bendición apostólica. Dado en Santa María la Mayor, el 26 de julio de 1755, decimoquinto año de nuestro pontificado.